Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Como ya sabéis estamos con una nueva edición de Supervivientes que se llama Supervivientes All Stars que de hecho hace unos días os traje un vídeo en el que os enseñaba un vídeo en el que salía Jorge Javier Vázquez, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas y entre los tres hacían una especie de juego para incitar a la audiencia de Supervivientes a que de alguna manera votaran para expulsar a Olga porque de hecho desde ya la primera semana ha habido una especie de conclave para que Olga estuviera siempre nominada la primera semana que salió en esa expulsión a dar a Molinero porque ella misma así se lo pidió a la audiencia Olga se salvó pero en la siguiente que ha sido esta última como ya sabréis todos ha sido expulsada y ahora se ha visto después de ya un par de días que se ha realizado esa expulsión de Olga un gesto que para muchos ha sido también una especie de llamamiento a todos esos seguidores que a día de hoy todavía continúan de alguna manera dándole apoyo a Rocío Carrasco después de haber contado ya sabéis en aquel documental su verdad como algunos dicen pero os voy a enseñar ese gesto de Jorge Javier que además fue durante la propia gala de esa expulsión del pasado jueves donde se vio claro esa nueva ayuda a que fuera Olga la expulsada si no lo visteis o si no habéis visto todas las noticias referentes a Supervivientes All Stars os lo voy a enseñar porque esta semana era la segunda gala de expulsión estaba Olga Moreno junto a Jorge Pérez para ser expulsados la verdad es que tanto esta última semana como la anterior hubo unos porcentajes muy ajustados entre los dos nominados y Olga Moreno se convertía en la expulsada la expareja de Antonia Biflores que se salvó la semana anterior perdió contra Jorge a pesar de que incluso había varias personas muy conocidas que habían hecho una campaña muy fuerte para que Olga no saliera expulsada de hecho muchos no entendemos como puede ser que fuera ella la persona elegida porque había gente como por ejemplo Adara Molinero en su intento de ayuda para que Olga no fuera expulsada fue muy criticada no solo fue Adara quien intentó o hizo esa campaña para salvar a Olga sino que incluso su propia madre la madre de Adara también hizo su propia campaña y también fue muy criticada porque decían entendían por qué se ponían del lado de Olga Moreno creo que todo el mundo puede cambiar de opinión y es completamente lícito de hecho Sofía Suezcon que ya sabéis que tiene muchísimos seguidores ha hecho desde el primer momento una campaña brutal junto a Kiko Jiménez y su madre Maite Galdeano en contra de Olga estaba vamos prácticamente todo preparado de hecho no solo Olga sino también la propia Sofía ya hace un tiempo han estado vetadas en Telecinco y curiosamente han entrado las dos en el reality es algo que ya parecía preparado desde que comenzara este Supervivientes cuando expulsaban a Olga decía que se iba con mucha pena pero que estaba contenta de que se quedara Jorge porque son muy buenos amigos como ya sabéis y que Jorge tenía muchas ganas de seguir fueron las últimas palabras antes de despedirse de esa palapa de Supervivientes pero antes de eso incluso tuvo su último encontronazo su última discusión con Sofía Suezcon que ha estado así como os digo desde el minuto cero como decimos el resultado ha sorprendido a muchos la propia Rocío Flores incluso también intentaba hacer campaña y movilizar a todos sus seguidores para salvarla Antonio David Flores también hizo lo propio incluso también sabemos que muchos otros seguidores amigos de Olga intentaron no obstante por muy poquitos votos nuevamente no se salvó no obstante hubo alguien que esta semana hizo todo lo contrario a todos los que os he dicho anteriormente que es Jorge Javier Vázquez junto a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas porque el pasado fin de semana tanto Jorge como Rocío como Anabel hicieron un vídeo que se hizo viral donde pedían sin que se diera la gente mucha cuenta aunque todos vimos lo que estaban haciendo buscar ese voto para expulsar a Olga Moreno de Supervivientes si no lo habéis visto está en el canal y podéis ir a verlo porque os lo tengo puesto este jueves hubo otro significativo detalle con el que Jorge dejó bastante claro que estaba preparadísimo para que esta semana sí que fuera Olga la expulsada y en concreto fue que Jorge llevó ese día una americana fucsia exactamente del mismo color con el que ya sabéis que vimos durante todo ese documental a Rocío Carrasco cuando se sentó en esa contar la verdad para seguir viva aquí os pongo las dos imágenes donde podéis ver que prácticamente era la misma chaqueta quién sabe si igual era la misma con lo bien que se llevan Rocío Carrasco y Jorge Javier ahora que Olga Moreno ha sido la expulsada va a regresar a España y el próximo lunes día 8 en Tierra de Nadie lo normal es que haga su entrevista y ese balance por el concurso donde vamos a ver ese primer cara a cara en el plató entre Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno pero ¿qué pensáis vosotros? ¿Olga Moreno se echará atrás y se negará a acudir a esa cita? es muy probable Jorge Javier y Olga Moreno ya sabéis que no se llevan nada bien de hecho ya también desde el primer programa que pudimos de alguna manera verlos juntos él como presentador y ella como participante del reality ya vimos ahí ese problema entre ellos que existe desde hace muchísimo tiempo porque ya sabéis todos los problemas que han habido en torno a Antone David Flores Olga Moreno Rocío Flores e incluso Rocío Carrasco que como Jorge es tan amigo de ella pues siempre está intentando tirar al resto por el suelo de hecho incluso cuando Antone David Flores se enteró de que Olga Moreno iba a acudir a supervivientes en un principio dijo que él no lo hubiera hecho y que lo veía un poco mal luego pues se dio cuenta de que sus palabras habían caído bastante mal y tomó la iniciativa de apoyar a Olga y hacer esa campaña también para intentar que siguiera adelante en el concurso porque no deja de ser la madre de su hija no sé vosotros qué opináis si la veremos el lunes cara a cara con Jorge Javier yo sinceramente espero que sí que esté para plantarle cara a Jorge y quizá también decirle las cosas claras que la han llevado ahí casi para humillarla y para expulsarla lo antes posible y hacerla pasar mal con Sofía Suez Kun atacándola continuamente y desde fuera su novio y su madre me podéis dejar vuestras opiniones y vuestra respuesta a ver qué pensáis si el lunes la veremos o no la veremos y qué pensáis de lo que ha hecho Jorge en esa gala de expulsión espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo